¡Piensa que el objetivo es alguien que odias! ¡Eso hago! ¿El médico ya se retiró? Solo tienes que escucharme. Yo siempre tengo razón. ¡Claro que no! Y tú eres el que no me escucha a mí. Si se trata de juegos, nunca me has escuchado. Solo quería ganar. No sabía que te afectaba. ¿Por qué no dijiste nada? No lo sé. Tal vez porque cuando éramos niños, tú eras mi héroe. Y lo soy todavía, entiendo. No digas tontería. He querido hablar contigo todo el día. Te amo, pero ahora que somos adultos y jugamos, quiero ser tratada como un igual. Chicos, lo lamento. Va a empezar un partido de fútbol de niños y aprendimos a las malas, que no puedes hacer eso y catapultar melones al mismo tiempo. Tienen que renunciar. No. Mi hermana es buena y no nos iremos hasta que le dé al objetivo, cosa que puede y va a hacer. Porque es mi igual. Tú puedes. Bien. ¡Espencial! ¿En dónde está ahí? ¿Qué tienes? Cuenta mi historia. Pero es que suene más cool. Sería difícil que sonara más tonta. Entonces, no entramos al gran aventurero y tú no ganaste el mazo de oro. Pero siempre habrá otro año. Esperemos que no haya un Bon Biedermayer el próximo año. Más tarde hablaremos de lo que dijiste. ¿Qué te pasa? Sigo encontrando melón. Tengo que ir al baño. ¿Quién es tu estilista? Estilista? Tengo que ir a la puerta. Te atrajo el dizirista que nos terminamos. Eu estoy enriquecedora. Gracias.